El primer objetivo de la empresa es comunicar a la clientela o al posible cliente los cambios que se están produciendo en la misma y presentar los nuevos proyectos que tenemos inmediatamente. Dentro del grupo IAM tenemos tres líneas de negocio principales que son IAM Electrolusión, IAM CUT corte por chorro de agua e IAM Micro microcorte por chorro de agua. En cada una de ellas hemos llevado a cabo este año importantes innovaciones tecnológicas y queremos hacer llegar a los clientes y potenciales clientes. Dentro de la constante innovación del grupo IAM, este año presentamos la nueva línea de negocio de microcorte por chorro de agua IAM Micro. Para ello hemos tenido que realizar importantes inversiones tanto en la máquina como en el sistema de medición óptica para así ser los primeros en dar este servicio de corte en España. La valoración es positiva, muy positiva. Cada vez que nos hemos presentado hemos obtenido resultados interesantes. Nos vamos a conocer o nos vamos a valorar porque hay otros clientes, clientes nuevos, gente que ha oído de nosotros. Nosotros presentamos siempre productos innovadores y este año también presentamos una innovación. Y motivado por esto, determinadas empresas se han presentado para apoyar un poquito los proyectos que quieren ellos con nuestros fabricados. Y de hecho este año hemos tenido resultados interesantes de exportación con empresas francesas para poder producir piezas muy interesantes.